Interesante, mencionaba Nico hace un ratito las reuniones que ayer tuvo también Ricardo Quintela, que es el gobernador de la provincia de La Rioja, que hoy hace de anfitrión de esa reunión, porque Quintela, cuando Mansur en un primer momento parece que rechaza el nombramiento como jefe de gabinete por el tema de su situación con su vicegobernador, le proponen parece a Quintela esto, y Quintela tiene la misma situación con su vicegobernadora, entonces también dijo que no. Bueno, finalmente termina siendo Quintela el anfitrión de esta reunión, donde, digamos, aparte de él, van a estar el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, de San Juan, Sergio Uñac, de Chaco, Jorge Capitanich, de Chubut, Mariano Arcioni, de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de Formosa, Gildo Infrán, de La Pampa, Sergio Siliotto, de Santa Fe, Omar Perotti, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, de San Luis Alberto Rodríguez Sá, y después, vía telemática, como le dicen en otros lugares del mundo, va a estar Arabella Carrera, la gobernadora de Río Negro, Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, y Gustavo Merela, el gobernador de Tierra del Fuego, y obviamente Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Perfecto.